Bueno, ¿qué tal? Acá estamos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Qué es el Tato? ¿Cómo están? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. 64 años, ¿no es poco? No es poco. Recién hace un ratito los chicos anduvieron tomando imágenes por el nuevo cuartel. ¿Falta mucho? ¿Se miraron los dos? No. Ahora, actualmente estamos en un paso importante que se está construyendo el playón de maniobra, la calle interna. Eso más el piso interno del galpón nos va a dar un impulso bastante importante como para darle ya una terminación para poder mudarnos. Justo veníamos charlando y esperamos, qué sé yo, para febrero, marzo, tratar de mudarnos, tratar de tenerlo terminado para, por lo menos, tratar de dar todo lo más grueso para allá. Me imagino que con estos cambios de precios ha sido terrible, porque no me quiero ni imaginar, usted prensa unos pisos especiales por la cantidad de kilos, por un montón de cosas, quiero creer que ha sido re difícil. Sí, pensé que esto hace varios años que venimos con la idea de construir, desde antes, a principios de 2010, 2012, ahí empezamos, después de un distinto proyecto. En el 2019, la primera cotización de esta obra, con la parte de la estructura metálica y la de hormigón de atrama, en postería, y en el 2019 ha habido también grandes cambios. Claro, claro. O sea, la verdad que se hace difícil, nos está ayudando un montón la rifa, reserva que teníamos con venta de un inmueble, y así todo, vamos buscando distintas alternativas, presupuestos para poder avanzar. Claro, claro. Lo que habíamos recibido, ¿esa es la calle interna, Osvaldo? Sí. ¿Esa es la salida de la autobomba hacia la avenida Tartia? O para el lado de los falces. Para no cambiarle el sentido de circulación de la calle Alsina, hicimos una calle interna que nos permite salir rápidamente para el lado de las rutas y a otro sector de la ciudad. Claro. Pensá que ahí nosotros prácticamente estamos en el centro de Salto. Claro, claro. Ahora estamos en un cuarto estratégicamente, en el lugar donde está el actual... Eso que se ve es el playón. Es un playón de maniobra y de salida, claro, para... Claro, para la calle interna, para poder salir. Para poder salir. Porque ustedes estarían volviendo al cuartel por la calle Alsina, se ingresarían los autobombas. Nosotros, no, mira, lo pensamos que va a haber, como nosotros tenemos dos unidades para cada servicio, van a estar enfrentadas. O sea, uno para la calle Alsina y el otro para esta calle interna. Claro. De manera tal que dependiendo del lugar que es, el móvil que van a utilizar. Claro, si hay que salir para el lado del centro, salen por Alsina. Exactamente. Bien pensado. ¿Cuántos metros tiene esto? De esta etapa, tiene de galpón, unos 640 metros. Ajá. Y la parte de atrás que estamos viendo ahí, son 200 metros, pues son 110 metros en dos pisos. Ajá. Y la parte de vestuario, guardia y baños, unos 330 metros. Así que son más de 1000 metros. Exacto. Qué interesante. ¿Siguen siendo bomberos voluntarios? Sí. Porque, viste que, o sea, uno cuando se agranda por ahí, conviene por ahí tener algún bombero pago para que esté siempre presente en el lugar, porque si no, ustedes tienen que dejar lo que están haciendo como siempre, salir corriendo. ¿Eso se puede mejorar, Osvaldo, o no? No, porque el sentido filosófico de las instituciones es el voluntario. Donde está habiendo muchos problemas es en el Gran Buenos Aires. Pero todavía en Salto no. Todavía funciona el sistema voluntario y no tenemos guardia permanente. Se maneja a través de grupos de guardia semanal y se apoya con el grupo que está en descanso. Son tres grupos, el cuartel está dividido en tres grupos. Y dependiendo del horario se tira alarma general o ya a la tarde cumple funciones la guardia esa que nosotros tenemos hasta el otro día a la mañana que van todos a trabajar. ¿La sirena no se usa más? No. No, hace muchos años, hace casi 20 años que no se usa. No, yo estaba acá en el canal cuando había quejas de la sirena y se empezaron a utilizar alternativas, después vinieron algunas aplicaciones y eso y funcionó. Así que la sirena... Es atemorizante la sirena también. Despertaba mucha inquietud, se colapsaba la línea de teléfono, se preocupaba mucho, fundamentalmente en las horas de madrugada, de noche para los padres. Entonces, nada, se decidió buscar otra alternativa y hoy... Sí, es mucho más práctica y menos alarmante por ahí. Exactamente, es más reservado y trata de no alarmar a la persona que por ahí se obtienen sus hijos en algún lugar. Sí, en la calle, en algún lugar. Fue alguien viajando. Claro, exactamente. Entonces, de esta manera no alertar y si después te enterás por las redes sociales, obviamente, de lo que sucedió. Seguro. ¿Alcanzaron a brindar recién? No, todavía no. ¿No? ¿Se vino a Boca Seca? No, vinimos. Bueno, ¿cómo son los actos del fin de semana? Bien, hoy el toque es sirena y un brindis institucional y después todos los actos continúan el domingo a partir de las 9 de la mañana. Hay una formación en un cuartel donde hay una distinción y condecolaciones. Después a las 10 horas hay una formación en el cementerio para hacer un homenaje a socios, bomberos y que han pasado por la institución. Después a las 10.30 hay una misa en la parroquia de San Pablo. Luego hay una caravana de móviles y a las 13 horas tenemos un almuerzo de camaradería en el camping de Estía. Ajá, bien. ¿Cuánto, qué cuerpo activo tienen los bomberos, Valdar? 42. ¿Más la escuela de cadetes? Más la escuela de cadetes. ¿Y los cadetes? ¿Muchos? No, pocos. Lo que pasa es que estamos en un momento de transición, solo teníamos vacantes para varones porque todavía estamos en proceso de formación y un poco también estructural que necesita la institución para agrandarla a la escuela. Así que, nada, tenemos alrededor de 14 cadetes. Pensábamos tener un número un poco más grande, por ahí llegar a 30 que es el número ideal, pero bueno, no se inscribieron mucho. ¿Esto, mudarse al nuevo cuartel, le puede facilitar las cosas para trabajar más cómodo? Totalmente, totalmente. Con los chicos, fundamentalmente. Y por todo, porque el playón nos va a permitir hacer muchas actividades, el terreno en sí son muchos metros que también nos va a permitir hacer un campo de adiestramiento. Hay algunas cosas que hoy por ahí las tenemos en el camping, las vamos a traer para acá. No, no. Desde el punto de vista estructural, obviamente, es todo mucho más cómodo. Cada ambiente está pensado para los próximos 50 años por lo menos, pero viste, avanza esto tan rápido. Pero bueno, es uno de los cuarteles modernos que va a haber en la provincia y calculo yo a nivel nacional. ¿Cambió mucho la técnica de atacar un fuego? No. No, nosotros... Todo depende del fuego, obviamente. Sí, hace bastante que estamos utilizando tácticamente un método que es un combate de incendio con tres métodos, que es directo, indirecto y combinado, dependiendo de la circunstancia. Y eso a nosotros nos ha dado mucho resultado. El equipamiento, más la cámara térmica, permite que los bomberos ingresen al lugar, están preparados para ingresar, incluso para hacer un rescate. Y eso, la verdad que es... No, está bien. Ahora estamos con el tema de los autos eléctricos. Así que, bueno, nos vamos a empezar a entrenar porque eso es... Un poco más difícil, ¿no? Es complicado, sí, porque la fuente de inmisión que es la batería genera mucha temperatura y hay que enfriarlo durante mucho tiempo. Así que, estamos estudiando adquirir algo que nos permita a nosotros poderlo extinguir definitivamente, porque eso es capaz que más de 24 horas necesita... Para enfriarlo. Para enfriarlo. Complicado. Es complicado. Y bueno, el otro día cuando ustedes en la posición de agua presentaron la nueva unidad, eso facilita también para el desarrollo del incendio en los campos. Sí, en realidad nosotros tenemos prácticamente la misma cantidad de incendios urbanos que la cantidad de incendios forestales. Y bueno, nosotros necesitábamos una unidad, mejorar un poco la calidad. Y nos parece que esta unidad que se compró ahora es robusta, es versátil, es 4x4. Incluso si pasara algo en algún lugar, hoy con esa unidad nosotros podemos ir tranquilamente porque no tiene duales, son ruedas simples. Entonces, es más fácil poder ingresar a terrenos que son difíciles. Y estamos pensando, bueno, vamos a tratar de equipar otra más que la tenemos, pero necesitaría a lo mejor de algunos fondos para poder cambiar el sistema de bomba que tiene la autobomba, poner algo un poco más robusto. Porque entendemos que durante el verano vamos a estar complicados con los incendios forestales y además en esta zona que estamos viendo que hay mucho trigo, vamos a tener que proteger ese cultivo. Entonces necesitamos mejorar las unidades para, por lo menos para estar preparados para poder contener los incendios que se puedan llegar a dar. No solo cuando esté el cultivo en pie, sino también cuando está el rastrojo, pero de todas maneras fundamentalmente cuando esté el cultivo en pie listo para cosechar que estemos nosotros con las unidades listas para poder hacer frente a ese tipo de incendios. Bien hablar. Gaby, ¿cuántos años has estado al frente? En la institución como presidente de 2013, 10 años. ¿Mucho? Sí, otros 5, 6 como tesoreros, ya son más de 15 años que estoy dentro de bomberos. Siempre prensan plata. Siempre. Más con esta obra. Ni hablar. ¿La rifa cómo viene? La rifa la verdad, bien. Se vendió toda este año. El año pasado tuvimos una situación similar. La verdad que la gente ha respondido muy bien. Con lo cual estamos muy contentos con toda la respuesta de la gente, de la comunidad que ha respondido con la rifa de bomberos. Cierto. Nos quedan un sorteo mensual y luego en diciembre el sorteo de la casa. Claro. ¿Por qué, por ejemplo, aparte cuando se han notado las inquietudes tuyas, ¿por qué no se hace más nada bomberos? Porque bomberos, la gente le responde cuando hace cualquier cosa, pero ustedes hacen la rifa y no hacen más nada. Antes, por ejemplo, se hacía el festival, se dejó de hacer y tiene un predio hermoso para hacerlo. ¿Y por qué, por ejemplo, no se hace más nada? Te pregunto, vos puse que sos de las inquietudes. No, no, está bien. Eso le corresponde a Gabriel, viste. Pero conociéndote, por eso te digo. No, está bien, sí, obvio, pero es una decisión de comisión directiva. ¿De comisión directiva? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Estamos pensando en distintas opciones. El día del festival, no sé si es tan grande el nivel que teníamos en su momento. No, pero el predio está ahí por ahí. Empezar con algo más sencillo para volver a retomar la actividad. Exacto. Eso es una de las que estamos analizando, con otras cuestiones, también otro ingreso para tener de acá hasta marzo. Pero siempre se viene discutiendo, discutiendo, no, charlando. Sí, discutiendo en algún sentido de la palabra. Es cuestión de un poco el tema de la obra y eso, la verdad que nos está desviando un poco la atención en otras cosas. La verdad, porque estamos pendientes si llueve, si no llueve, si empieza en la parte de playón o no. Pero que nos quita un poco de análisis de otras cosas. Está bien. La verdad que está todo apuntado ya. Pero no deja de ser una realidad lo que vos estás comentando. Viste, porque el predio está, es un lugar hermoso, faltaría acomodarlo un poco, que bueno, sería cuestión de conseguir algún subsidio provincial o algo por el estilo, que por ahí se puede, y darle un poco de vida, aparte Salto no tiene un lugar como ese. Porque está pensado de la mejor manera para hacer un festival y tener todas las comodidades. Sí, el escenario, el piso, la ubicación. Ni hablar, todo. Está todo preparado. Pero bueno, seguramente después de Fondrero, cuando estén instalados allá, por ahí tienen más tiempo para pensar. Sí, la idea sí, porque allá también va a ser otro costo, mantenimiento también. Después verámos qué destino vamos dando a otro inmueble. Pero la verdad que es un tema que lo tenemos siempre ahí latente, es emotivo de charla en las distintas reuniones. Pero bueno, hay que tomar la decisión y avanzar con alguna. Bueno, vayan las felicitaciones de vuelta por los 64 años. El domingo vamos a andar, seguramente. Gracias. Sí, lo despedimos con el toque de sirena. Bueno, viste cómo está el asistente. Impresionante. Bueno, lo despedimos con el toque de sirena que fue a grabar, Víctor. Gracias por venir. Gracias por la invitación al canal. Gracias. 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 Gracias.